Estas son las primeras planes del día de hoy, viernes 1 de febrero. Zona franca, baja arancelaria de importaciones, sacada del mercado de zapateros, nuevo decreto imposible. El AM, revelan qué tipo de explosivos eran los dejados en refinería de Salamanca. El Sol de Irapuato, explosivos en refinería paralizan Salamanca. El Sol de Salamanca, explosivos en refinería paralizan Salamanca. El Sol de León, más del 83% de las personas usan las mismas claves para sus redes sociales. El Heraldo de León, alarma en refinería por carro bomba. El Correo, cumple ejército un año. Milenio León, amenazan y dejan explosivos en la refinería de Salamanca.